Esto, quizás sí que se me hace muy grande. Aquí, en un rimbombante mi enunciado de la compañía, pero vamos, al final es muy claro, y es como está un poco la situación del cine en España, que es fundamental y que vamos por ahí transmitiendo siempre que podemos a la gente que el cine no es como una biblioteca, no tiene esa historia, no tiene tantos años de historia de conservación. El cine es muy joven y que precisamente por eso la gente lo ha tirado más, lo ha despreciado más y que estamos en peligro de no superar esa cifra de recuperar materiales. Bueno, como las jornadas que nos han estado reuniendo, se trataban de cine de empresa, que se puede llamar cine industrial, no se puede llamar de ninguna forma, pero digamos que es ese cine que ya se ha definido y que está muy claro. Quiero empezar diciendo que los comienzos de esa historia y la historia de ese cine industrial se corresponden con los comienzos y la historia del cine en general. No es que uno haya empezado 20 años después, ni 30, sino que históricamente se puede decir que desde los inicios del cine en Francia y en 1895, ya unos dicen que fue la primera película, otros dicen que no fue la primera, pero casi la primera, los hermanos Lumière, la primera película que hicieron, esas cortitas de 30 metros, era la salida de los obreros de su propia fábrica, que era una empresa dedicada a la óptica fotográfica y tal. Y en los años siguientes, de los cientos y cientos de películas que llegaron a abordar cada año, los hermanos Lumière, muchas de ellas, el número de ellas, de esas pequeñas películas, trataban documentalmente de diversos aspectos de la industria y su desarrollo racial, actividades en puertos, cargas y descargas, trabajos de construcción de canales, trabajos en integros de su propia fábrica, etcétera, etcétera, etcétera. Se mira el catálogo, había de todos, había de reyes, de inauguraciones, pero también había muchas de pequeñas actividades. Yo creo que estoy teniendo los que consideramos pioneros del cine español, y los consideramos porque fue el primer que hablan los socios de las actividades. Yo creo que la Catalan, en 1997, 500 años después de que los hermanos Lumière presentasen en París la primera predicción pública, de la vez rueda la salida de los obreros de la fábrica de España industrial, como limitando un poco a… Al año siguiente, llegada de un tren a la Estación del Norte. En 1903, el puerto de Barcelona y su actividad. En 1906, Bilbao, Portugalete y los Altos Hornos. En el piez, fabricación de cemento Arlan, pequeñas películas. Pensad que todos los primeros años son pequeños reportajes, pequeñas películas de escasos cien metros. Otro de los pioneros, Antonio Trambullas, este en Aragón, rueda entre 1910 y 1920 diversas películas industriales, entre las que se encuentran, fábrica de la Ita Patria, pues un típico reportaje de la fábrica, fábrica de conservas El Negrito, varios reportajes sobre el pantano de Cobá, Foradada y otra presa hidroeléctrica que no aparecen los libros a los cuales se refiere. Un reportaje de la futarera de Monzón, de los sistemas de riego de Aragón, etcétera, etcétera. No solo rodaba esto, rodaba mucho, actividades también de los reyes, visitas, actos oficiales, etcétera, etcétera. En Galicia, otro pionero, José Gil, rueda en 1910, la gran industria pesquera de Galicia. Enrique Blanco, este de Madrid, fundamentalmente, en 1912 la botadura de la corazón de España y en 1913 cómo se hace un gran diario. A pesar de estos pequeños apuntes y algunos más que se conocen, aún quedan por hacer un auténtico y amplio inventario de las películas industriales de esta época del cine mudo. Aunque el cine industrial ha sido una constante de la historia de la cinematografía, no solo española, sino en muchos otros países para los historiadores y medios especializados, ha tenido poca repercusión desde el punto de vista, exceptuando las películas que hicieron algunos conocidos realizadores y que solo figuran en algunas filmografías, como estas que he citado. Por otro lado, la búsqueda y recuperación que realizan las bibliotecas de películas industriales inéditas de estos primeros años supone una pequeña contribución a un futuro inventario para sacar al olvido que parecían por parte de los historiadores. Resulta que esos pequeños goteos de películas que entran en las filmotecas dados por particulares, bueno, infinidad de sitios que aparecen, resulta que nadie las refleja ningún libro, ninguna historia, etc. Entonces, que esa base de trabajos como lo que estaba planteando Mariano, como detectas que tal película por la que aparece una locomotora, una llegada a una estación, puede ser en 1905, puede ser en 1904, que un interior de una fábrica que hace en botella, que etiqueta y en botella, digamos, en botellador, etc. etc., pues parte de tanto de dónde puede ser, de qué empresa puede ser y muchas veces no llega más allá de los medios que tienen porque son realmente escasos a veces. Estos casos se nos han dado, por ejemplo, con el lote del Gaitero, la fábrica del Gaitero allí en Villaviciosa de Don, no, Villaviciosa, en Asturias, conservaban películas rodadas en los años 20 que supuso el salir a la luz, toda una serie de reportajes que hacían ellos mismos, como incluso un noticiario, un noticiario que de alguna forma iba no solo a las actividades hombrejas, sino también las actividades y el paisaje de Asturias. El lote de Tramullas, es decir, también se recuperó casi todas las películas que había rodado Tramullas en esos años, porque su hijo y después su nieto la conservaban allí en Jaca, en Aragón. Una película que es muy curiosa y muy significativa que es Enciesa, en Murcia, la inauguración del mercado de abastos, en la época del año 29. Luego, Maquinaria de la Estrema Arítima, conseguimos unas pequeñas películas de lo que os estaba hablando y por descontado lo digo, bueno, que salen a la luz, no solo muchas de las que en el libro o por lo que habían ido a festivales y sectámenes, sino muchas que no aparecen en ninguna parte, en ningún libro, porque a veces ni se terminaban de rodar o porque no tenían tanta influencia o tanta proyección. Siguiendo un poco por esta historia de cine industrial, el periodo de la guerra, durante el periodo de la guerra civil, las cifras que son difíciles de determinar, creo que entre los 50 y 60 documentales industriales se rodaron, porque a la gente realmente interesaba mostrar a las organizaciones sindicales y políticas de aquella contienda la normalidad industrial del país, ver que se seguía esa actividad, sobre todo en las zonas industriales de cuando las zonas republicanas aún no se habían perdido, entonces existen noticias de, digamos, 50-60 documentales que se dedicaban a esta actividad. Después de la posguerra, entre 1939 y 1954, y la agencia de 1994 es tan clara porque era cuando el material de soporte, nitrato, se dejó de fabricar y, digamos, es la época más periaguda en cuanto que el nitrato se autodescomponía, bueno, como luego hablaremos un poco, pero hasta el año 54, así como se tiene controlada prácticamente el número de películas de largometrajes realizados en España durante ese periodo, que oscila entre 658 más o menos, es difícil determinar el número de cortometrajes realizados en ese periodo. Se tiene una cifra aproximada entre 1.500 y 2.000 como mínimo. Pero un número indeterminado de empresas públicas o privadas, en muchas ocasiones para uso interno, robaban películas industriales para mostrar sus productos a posibles compradores, a sus propios directivos o a sus trabajadores. A partir de 1939, el planteamiento de inventario y recuperación de cine industrial se centra en las películas producidas por empresas privadas o públicas, sin ánimo publicitario o directo. Y aquí ha hecho un apunte muy claro Mariano. Es decir, que no incitaban a la compra del producto, porque si no pasaría a denominarse publicitarios, que es un poco entendemos. Aunque por su contenido temático muestre los logros de estas empresas. En general, el cine industrial suele tratar cuestiones económicas, sociales, técnicas, científicas, etc. Para conocer la magnitud de la producción cinematográfica de cine industrial, he rastreado diversas publicaciones especializadas, publicaciones internas de empresas, catálogos de festivales de cine industrial nacional e internacional, el primer festival de cine industrial que se celebró en España, que fue en 1963, que duró hasta en 1967. Luego a partir del 78, 79, creo que sigue funcionando, pero ya más dedicado al audiovisual, sigue habiendo otro festival de cine industrial. Pero el primero que se celebró fue en el 63. Y después de todos estos rastreos, pude llegar a la conclusión de que multitud de empresas industriales realizaron en mayor o menor medida películas de sus actividades. Gracias. 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 Gracias.